¡Venga, Fana, que no, para que ya nos vamos, esto ya se acaba! Ahora dejamos paso a la siguiente banda. ¡Venga, Fana, que no, para que ya nos vamos! ¡Venga, Fana, que no, para que ya nos vamos! ¡Venga, Fana, que no, para que ya nos vamos! ¡Venga, Fana, que no, para que ya nos vamos! ¡Venga, Fana, que no, para que ya nos vamos! ¡Venga, Fana, que no, para que ya nos vamos! ¡Venga, Fana, Fana! 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 ¡Venga, Fana! ¡Venga, Fana! ¡Venga, Fana!